¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Aquí me tenéis con la baraja francesa, como siempre, para hacer un juego facilito, sencillito, un juego clásico, que espero que os guste. Bueno, yo tengo aquí cuatro cartas preparadas, que son una, dos, tres y cuatro reinas. ¿Y por qué las tengo aquí preparadas? Bueno, vamos a jugar con ellas porque son un tanto especiales. Como veis, las estoy separando. Después de separarlas, quitamos las reinas que hayan caído aquí y cogemos las que han caído aquí. Y vamos a ver qué pasa. Pues tenemos una, dos, tres y cuatro reinas. Habéis visto el por qué decía que eran un poco especiales, ¿no? Vamos a volver a repetir el efecto, volviéndolas a separar. Así. Vamos a quitar las que han caído aquí y vamos a ver las que han caído aquí. Y tenemos una, dos, tres y otra vez las cuatro reinas. Vamos a ver qué tan ambiciosas son, volviéndolas a separar en dos montones. Pero esta vez vamos a coger, como sabéis siempre caen aquí, ¿no? Vamos a coger las que han caído aquí, las pasamos a la mano y las pasamos aquí. A ver qué tan ambiciosas son. A ver si es verdad o ha sido solo casualidad. Pues tenemos una, dos, tres y en este caso, otra vez las cuatro reinas. Entonces sí que son ambiciosas. ¿Qué cartas había aquí entonces? Pues un as, dos ases. Dos ases que, por cierto, este, fijaros bien, porque este as es un poco pillo, ¿no? Y ahora veréis por qué. Cuatro ases. Los dejamos aquí. Y vamos a ver qué tan ambiciosos son. Yo sé que el as de pica que os he enseñado tiene una peculiaridad especial. Pero bueno, vamos a separarlos. Vamos a coger el primer as, lo vamos a dejar debajo de la baraja. Vamos a pedirle que suba y efectivamente el primero sube. Es decir, el primer as es ambicioso. El segundo as lo vamos a poner encima y vamos a pedirle lo contrario, ¿no? Que baje, a ver si también es ambicioso. Y efectivamente baja. El tercer as lo vamos a volver a poner debajo, ¿no? Y vamos a ver que suba y a ver si sube. Efectivamente el as sube. Y como ya sabía el último as, el as de picas, que aún no ha salido, ya os había dicho que era un pillín. Pues nada, vamos a driblar las cartas, lo vamos a perder por ahí, ¿eh? Para hacérselo difícil y vamos a pedirle que baje. Y no baja. Ya sabía yo que no tenía que bajar. No es que no haya bajado. Es que, sencillamente, en la baraja no se va a encontrar. No está. ¿Por qué no está? Ya os decía yo que era un poco pillín, ¿no? No está. ¿Qué es lo que tiene de pillín de peculiar? Bueno, este as, cuando hago este juego, se suele esconder. Se suele esconder en la caza, que por cierto no está. Se suele esconder detrás de alguien, en el bolsillo de algún chico. Pero su especialidad es meterse en los bolsillos traseros de las chicas, cuando hay chicas. No sé por qué, pero lo hace. Supongo que se lo pasará, vamos, de maravilla. Como aquí no hay nadie, no tengo espectador, y en la caja no está, me imagino, me imagino, que efectivamente podréis ver lo pillo que es, que además de ser ambicioso, ha ido a parar debajo del tapete a esconderse. Pues nada, este es el juego de ases y reinas ambiciosos, y mi versión cambiando un poco el final. Espero que os haya gustado, y hasta el próximo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!